Mundial Brasil 2014, en la televisión pública no te lo podés perder. Todos los partidos de Argentina, el de todas las elecciones también. En la tele de aire, en la tele de cable, por internet, en todos lados. En todos los formatos, a toda hora, en tu celular, por internet, en la compu con el amigo Pizero cortando una de musa, en todos lados que te propongas. En vivo en todo el país, el mundial completo y libre. El tuyo, el de todos, en la televisión pública. Brasil 2014, transmisión oficial FIFA. En todo el país, libre, exclusivo de la TV pública.